Verde es mis algarrobos Verde es mis algarrobos Verde es como la fe de la esperanza Entre sus ramas se columpian nidos Formados por las aves en su andanza Verde es mis algarrobos Verde es una tras otra Su sombra indominante Debajo de su espléndido ramaje Si está su cuerpo un triste caminante Debajo de su espléndido ramaje Si está su cuerpo un triste caminante Pasan las aves En continuo vuelo Una tras otra transportan en sus picos Las hojas secas lanzadas por el viento Las algarrobas caídas en el suelo Entre los troncos de mis algarrobos Con gran locura serpenteando Baja el río Una cabaña, un candil, un perro lobo Y una cholita que adoro Con delirio Una cabaña, un candil, un perro lobo Y una cholita que adoro Con delirio Pasan las aves En continuo vuelo Una tras otra transportan en sus picos Las hojas secas lanzadas por el viento Las algarrobas caídas en el suelo Entre los troncos de mis algarrobos Con gran locura serpenteando Con delirio Con delirio Con delirio Con delirio Con delirio Con delirio